Qué bonito es pasearse por la ribera, ver esa plaza del potro en primavera. El Cristo de los faroles siempre a la vera, el que le busca en su plaza con mucha pena. Tanta belleza mía, porque sería en una sola ciudad de Andalucía. En Córdoba, tierra judía de toreros y pintores, donde cada primavera nacen toita las flores. Donde la mujer más bella se asoma con los barcones, el sueño de un poeta. La letra de mis canciones. En Córdoba, tierra judía de toreros y pintores, donde cada primavera nacen toita las flores. En Córdoba, tierra judía de toreros y pintores, donde cada primavera nacen toita las flores. Donde la mujer más bella se asoma con los barcones, el sueño de un poeta. La letra de mis canciones. Córdoba, de mis amores. En Córdoba, tierra judía de toreros y pintores, donde cada primavera nacen a la vida. En Córdoba, tierra judía de toreros y pintores. En Córdoba, tierra judía de toreros y pintores. Gracias por ver el video.